El insólito caso de una mujer que se despertó en la morgue. Una mujer sudafricana fue declarada muerta por paramédicos que auxiliaron a los implicados en un dramático accidente de tránsito en las afueras de Carletonville, al sudoeste de Johannesburgo, la madrugada del 24 de junio. Los servicios de emergencia informaron este lunes que luego de permanecer varias horas en la morgue, la mujer fue encontrada viva. El personal forense de la morgue se percató que la mujer estaba viva tras permanecer varias horas en el refrigerador donde pusieron los cadáveres de otras dos víctimas que fueron expulsadas por el impacto del choque. Nosotros seguimos nuestros procedimientos, no tenemos idea cómo pasó esto, dijo a la AFP el gerente de operaciones del servicio de emergencia, Gerrit Bradnick. El equipo está totalmente devastado, no estamos en esto para declarar muertos a personas vivas, estamos en este trabajo para mantener viva a las personas, dijo. Tras ser hallada viva, la mujer fue llevada al hospital de Carletonville, los socorristas sostienen que cuando la atendieron tras el accidente no tenía signos vitales. Se hicieron todos los chequeos que se deben hacer, respiración, pulso, por eso la paciente fue declarada muerta, indicó. La empresa de emergencia lanzó una investigación para saber cómo sucedió este error. Los paramédicos están entrenados para determinar la muerte, no nosotros, dijo una fuente el amor de Carletonville al diario Sowetan. Uno nunca se espera abrir un refrigerador y encontrar a alguien vivo, se imagina si hubiésemos empezado la autopsia y la matábamos, se preguntó el técnico forense, contexto de la noticia.